La Piedad, ciudad privilegiada del estado de Michoacán, lugar de gente cálida, trabajadora y alegre. Cuenta con paisajes únicos, templos y edificios que narran nuestra historia y son testigos de los pasajes más importantes de esta bella ciudad. Vive nuestras tradiciones, visita la piedad. La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelka, presenta. Uno de los principales tramos carreteros que necesitaba ser atendido era la entrada al municipio a la altura de una exportadora de refresco, misma que ya fue habilitada. Estamos ya por terminar esta parte, es una obra, es un espacio relativamente pequeño, había sido solicitado desde hace muchísimo tiempo precisamente porque los cuatro carriles se reducía inmediatamente a dos señalamientos y aparte estaba muy complicada ahí la bajada, había provocado ya algunos accidentes y pues ahí se está trabajando, precisamente fue una determinación del gobierno municipal ya al completar esta parte para poder ampliar nuevamente ahí a los cuatro carriles y que sea funcional para toda la gente que ingresa a la piedad por ese rumbo y está ya prácticamente terminado, falta una pequeña capa de sello y posteriormente que estemos haciendo lo que es el balizamiento, pero yo espero que para finales de esta semana, principios de la próxima ya esté perfectamente terminado, aunque ahorita ya se puede circular y pues inmediatamente se nota la diferencia. Ya aprovechamos y hasta para la cuestión de agilidad vial, también ha sido de gran beneficio y pues eso precisamente estamos haciendo. El municipio de Numarán, como parte de las acciones sociales que realizan, llevarán a los niños de bajos recursos de esta ciudad a conocer cine, esto también como parte de su formación cultural. Vamos a hacer una salida a Irapuato con varios niños de escasos recursos para llevarlos al cine, porque son personas que difícilmente tienen la capacidad económica para ir, entonces es una parte que nosotros como ayuntamiento queremos compartir. Son alrededor de 20 a 30 niños, son de, sí, de kinder y primaria, Madagascar. Son de todo el municipio, de las comunidades y de aquí de la cabecera. El DIF ya tiene, pues así que reconocer los niños que son de escasos recursos y de ellos se escogían. Sí, también sus papás. De algunos, de algunos otros pues no pueden, pero el DIF se va a encargar de cuidarlos. Todo, el transporte, las palomitas y el boleto. Tomaremos lista de los que llevamos y ya posteriormente en un futuro pues llevar a otros. Si no los llevamos nosotros, quizás nunca conocerían el cine. Precisamente mandamos gente por delante para que llevara una petición. Si no fuera escuchada, la vamos a hacer llegar allá a Morelia, pues que es donde está la organización Ramírez. Entonces, ojalá que nos pudieran ayudar. Y no solamente eso, ellos tienen más áreas donde pueden apoyarnos. Por lo general eso lo hacemos de los recursos propios, pero sí es importante que la gente no nada más vea obra pública y no nada más vea cuestiones del desarrollo, sino que también vaya junto con el desarrollo la cuestión cultural. Luego de las diversas lluvias que se han suscitado en la región, en la piedad las acciones preventivas que se han tomado para evitar posibles inundaciones o daños, han sido benefactoras. Acciones como dar mantenimiento y limpiar las alcantarillas del drenaje pluvial y desasolvar el río, han sido acciones que han permitido que el agua tenga un flujo, evitando inundaciones y percances. Sin embargo, es notoria la cantidad de basura que llega a estos lugares, por lo que se invita a la ciudadanía a no tirar basura para colaborar con las acciones del gobierno. La Dirección de Desarrollo Social busca traer a la ciudad el programa 3x1 Migrantes, para realizar algunas acciones en conjunto con los paisanos que están en el extranjero. Se gestionó dos proyectos, uno que fue una cancha de usos múltiples en la comunidad del caudillo, que hicieron por ahí su solicitud, ya nos fue aprobada dicha obra. Se metió el proyecto también de dos canchas de usos múltiples para darle continuidad al proyecto de la plaza cívica ahí en la comunidad de Ticuítaco, las cuales también ya nos informan que ya tenemos la autorización de las dos obras. Primeramente, las comunidades se conforman unos comités, comités con los migrantes radicados en Estados Unidos ante el Consulado Mexicano. Hacen la petición para conformar un comité de vecinos radicados allá y un comité de vecinos en la comunidad. Se presenta la petición o el proyecto por parte de ellos al ayuntamiento, al municipio, al alcalde y bueno, este ya a su vez nosotros como ayuntamiento, bueno, presentamos su propuesta y su petición ante la sede Sol y ahí ya hay un comité que hace las validaciones para sacar en los proyectos que ven ellos más viables. La aprobación ya la tenemos, solamente estaríamos a la espera de entrega de recursos que esperamos nosotros que no pase ya de la siguiente semana y a partir de ahí se harán los procesos de adjudicación de las obras para iniciar a la brevedad. Quedaron entregados en su totalidad los recursos económicos que favorecen a los productores del campo del municipio de La Piedad y quienes fueron afectados en sus siembras por las inclemencias y fenómenos naturales que se presentaron en el año pasado. Con esto, en el municipio concluyó el pago del subsidio de 80 mil pesos a 31 productores del campo que fueron afectados en sus plantíos en el año anterior, recursos otorgados a través del programa integral de atención a la sequía. Las riquezas naturales de Michoacán obligan a que los representantes populares trabajen intensamente en la promoción turística de las mismas. Desde el Senado de la República se agicionaron recursos para el rescate del lago de Cuitseo, ya que es fuente de vida para los pescadores y un distintivo de su entidad, señaló José Ascensión Orihuela Bárcenas y Rocío Pineda Gochi. Los aspirantes a la Cámara Alta del Congreso de la Unión en su visita al municipio de Cuitseo lamentaron que precisamente el rescate de la sequía de este importante lago sea un tema que nuevamente se tenga que discutir, ya que hace alrededor de 20 años Chonarihuela trabajó en esto mismo y se logró, pero nuevamente está deteriorado. Apatzingán es un municipio que cuenta con todas las características para crecer, sin embargo, necesita del impulso y creación de proyectos sustentables, esto con el apoyo que se requiere sin comprometer las finanzas estatales, destacó el gobernador Fausto Vallejo Figueroa durante su visita al ayuntamiento de este municipio, donde se reunió con el edil Uriel Chávez Mendoza y los regidores. Vallejo Figueroa dijo entender la problemática estructural y la falta de recursos que tiene el Estado y, por lo tanto, los municipios, por lo que aseguró estar decidido a hacer lo posible por bajar más recursos de la Federación y que estos se destinen a cubrir las necesidades de las comunidades y sus habitantes.